A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Prescolar el Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo, tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099-7372-081. Sean ustedes bienvenidos a su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Desde la noche de los tiempos, cuando el ser humano se preguntó acerca del misterio de la existencia, creó a los dioses para explicar lo que hasta ese momento parecía imposible. Y aparecieron los dioses del agua y del fuego, del viento, del vino, de los rayos y del amor. Y lo curioso es que en nombre del amor a esos dioses, los hombres descubrieron la manera de odiarse y matarse. Unos decían que los honores eran para el dios Sol y otros para la diosa Luna, o de la tierra, o del mar. En fin, cada pueblo rendía honores a su único dios, todopoderoso, y se lanzaba a la guerra contra el dios ajeno. Lo curioso es que en esa supuesta guerra entre dioses, los que lloraban y morían de verdad, eran los seres humanos. Y así, de guerra en guerra, de dios en dios, llegamos a la Europa del siglo XVI. Allí la iglesia católica acababa de dividirse bajo la presión de un curita alemán llamado Lutero. Y acababa de nacer en Francia un sucesor. Se llama Juan Calvino. Y este personaje endurecerá la división, abrirá aún más la brecha entre las dos iglesias, y se encargará también de poner su cuota de terror. Para escapar de las llamas de la Inquisición Católica, siempre listas a achicharrar a los herejes, Juan Calvino, predicador disidente, escapó a Ginebra, y allí formó un gobierno teocrático. Y, por dolorosa ironía, su ferocidad contra los herejes católicos, no se diferenció de la ejercida por los católicos contra los herejes protestantes. Así pagaron con su vida destacados científicos, como el español Miguel Cervet, por hablar de la circulación de la sangre, tema que no era del agrado del teólogo protestante. Y así, de palabra revelada en palabra revelada, y de hoguera en hoguera, se oscureció aquella época en Europa, en medio del fanatismo y del horror. La vida de Juan Calvino, teólogo protestante, demuestra aquella vieja verdad. Las hogueras nunca han logrado iluminar las sombras que se agitan en las almas más oscuras. Juan Calvino, personaje fundamental en la historia de la iglesia y su división del siglo XVI, estaba muriendo un día como hoy, 27 de mayo de 1564. Las principales noticias del día. Titulares. Lasso invita a los municipios del país que ayuden con el control de la seguridad. Colectivo solicita al Consejo Nacional Electoral tramitar un pedido de revocatoria de mandato a Guillermo Lasso. Disputa por la presidencia de la Judicatura estaría atada a designación de jueces de la Corte Nacional de Justicia y evaluación de fiscales. La Contraloría pide que la burocracia actualice la declaración patrimonial juramentada. En salud, ¿por qué se producen los tiroteos escolares? En el segmento de opinión bicentenario de la Batalla de Pichincha y Lasso, un año después. Los editoriales serán de Ramiro Ruiz, Los Políticos, José Hernández. Lasso no se mueve ni un tris. El plop de la noticia. Noticias del Día. Lasso invita a los municipios del país que ayuden con el control de la seguridad. El presidente de la República, Guillermo Lasso, reconoció este miércoles 25 de mayo de 2022 que uno de los problemas que más afectan al Ecuador es la inseguridad. Sin embargo, dijo que la lucha contra ese mal no es solo responsabilidad de su gobierno. En una entrevista en vivo realizada este miércoles con el periodista Rafael Cuesta, Lasso hizo un balance de su primer año de gestión en temas de economía, de política y de seguridad. Este último punto es el que más preocupa a los ecuatorianos porque, pese a los continuos anuncios de planes y de estrategias del Ejecutivo, la delincuencia y los casos de sicariato en el país van en aumento. Cuesta preguntó al primer mandatario por qué no funcionan los planes de seguridad que se han implementado. Lasso respondió que, excepto por la sugerencia de poner un policía en cada escuela, los otros temas relativos al control de placas vehiculares o que dos pasajeros viajen en una moto es una responsabilidad de los municipios. No corresponde al gobierno ni a la policía, sino a la Comisión de Tránsito del Ecuador. El presidente dijo que hay que empezar a trabajar en algo creativo, que los municipios formen parte de un plan de seguridad, que en lugar de criticar al gobierno y lavarse las manos, lo que deben hacer es asistir a las reuniones con los gobernadores, con los ministerios, para definir un plan conjunto de seguridad. Lasso hizo una invitación a todos los alcaldes del país para que revisen el COTAC, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, y se den cuenta que también tienen responsabilidades en materia de seguridad, en el control del tránsito o para que vigilen que no haya dos personas en una moto o existan autos sin placas. Colectivo solicita al Consejo Nacional Electoral tramitar un pedido de revocatoria de mandato a Guillermo Lazo. Al cumplirse el primer año de gestión de Guillermo Lazo en la Presidencia de la República, un grupo de ciudadanos conformó una denominada Coordinadora Nacional para la Revocatoria de Mandato y presentó una solicitud ante el Consejo Nacional Electoral para su trámite. Decenas de personas lideradas por los abogados Pedro Granja y Joselito Arguello, parte de esta coordinadora, acudieron hasta la sede del Consejo Electoral en Quito este 25 de mayo e ingresaron una solicitud para iniciar la revocatoria de mandato de Guillermo Lazo y del vicepresidente Alfredo Borrero, al considerar que hay un incumplimiento del plan de gobierno. El artículo 105 de la Constitución permite a las personas en goce de los derechos políticos revocar el mandato a las autoridades de elección popular y la solicitud podrá presentarse una vez cumplido el primero y antes del último año del periodo para el que fue electa la autoridad cuestionada. Para el caso del presidente de la República, el pedido de revocatoria deberá respetarse por un número no inferior al 15% de personas inscritas en el registro electoral o padrón de las últimas elecciones. El artículo 25 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana señala que los electores podrán revocar el mandato de una autoridad por incumplimiento de su plan de trabajo, de las disposiciones legales relativas a la participación ciudadana y las demás funciones y obligaciones establecidas en la Constitución. Disputa por presidencia de la Judicatura estaría atada a la designación de jueces de la Corte Nacional de Justicia y a la evaluación de fiscales. La evaluación de cerca de 800 fiscales del sistema judicial y la convocatoria a un concurso de oposición y méritos para llenar seis vacantes de jueces y 13 de conjueces para la Corte Nacional de Justicia es la deuda que el Consejo de la Judicatura tiene pendiente desde el año 2021. El 10 de marzo de 2022 la Judicatura anunciaba que el proceso para la designación de los magistrados de la Corte Nacional de Justicia empezaría este mes de mayo y que para octubre ya estarían designados los magistrados de la Alta Corte. Después del último concurso realizado en 2020, la Corte Nacional de Justicia está incompleta. En esa ocasión no se llenaron todas las vacantes porque los postulantes no alcanzaron los puntajes mínimos requeridos para el concurso. Desde entonces, de 21 jueces titulares que debe tener la Corte, solo hay 15. Asimismo, solo hay 8 de los 21 conjueces titulares. Iván Saquicela atribuyó la crisis desatada en la función judicial a una supuesta intención de meter las manos en la justicia, de nombrar jueces provinciales, jueces de la Corte Nacional de Justicia y notarios. El problema, en el ámbito jurisdiccional, escaló este miércoles cuando la Corte de Justicia removió del cargo a Darío Ordóñez, director de la Judicatura de la SUAI. La Judicatura aclaró que esta decisión responde a un proceso de fortalecimiento y oxigenación que empezó en abril en las provincias de El Oro, Manaví, Pichincha y Azuay. Darío Ordóñez presidía la terna que el presidente de la Corte Nacional de Justicia, que ahora está suspendido, presentó para designar al titular del Consejo de la Judicatura. La Contraloría pide que la burocracia actualice la declaración patrimonial juramentada. Los servidores públicos del país tienen cinco semanas para presentar la autorización de la declaración patrimonial juramentada en la Contraloría General del Estado. En esta ocasión deben hacerlo de manera obligatoria luego de una disposición de la Contraloría del 25 de mayo del 2022, quienes lo hicieron hasta el 30 de junio del 2020. El plazo final para el trámite, que es una exigencia constitucional en línea y gratuito, vence el 30 de junio del 2022. Los funcionarios públicos deben hacer este trámite al iniciar, finalizar su gestión y cada dos años. El propósito es hacer una comparación sobre los ingresos de los servidores públicos y evitar en lo posible actos de corrupción. Las máximas autoridades de todos los organismos públicos, en coordinación con las unidades de talento humano, dice un comunicado, deberán verificar el cumplimiento de esta orden. El formulario se debe transparentar los datos personales, dinero disponible en el sistema financiero, inversiones, acciones, herencia, cuentas por cobrar, vehículos, casas, oficinas, deudas y patrimonio. También si tiene bienes o capitales en paraísos fiscales. Y con la sola declaración, los servidores públicos autorizan que se levante el sigilio de sus cuentas bancarias. Hace unos días, los medios de comunicación nos volvieron a estremecer nuevamente con imágenes de tiroteos en una escuela en los Estados Unidos. Y es que con relativa frecuencia, en estas últimas décadas sobre todo, hemos venido siendo testigos de estos eventos que han afectado, bueno, en gran parte a los Estados Unidos, pero que han transitado también por otros países como Japón, Alemania, Brasil y hasta Finlandia. Y esto nos hace cuestionarnos sobre algo, nos hace interrogarnos. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué se dan estos tiroteos en instituciones educativas? Nosotros como padres de familia pensaríamos, ¿verdad? Que en las instituciones educativas son los espacios donde nuestros hijos están más cuidados, más resguardados. Y muy posiblemente nunca pensaríamos que pueden ser sitios, que pueden ser espacios en los cuales nuestros hijos puedan correr riesgo, sobre todo de este tipo de ataques violentos, producto de jóvenes también, que fueron en la mayor parte de casos exalumnos o estudiantes de estas instituciones. La experiencia que vivimos hace unos días nos da cuenta de que es una de las masacres más grandes después de la masacre de Texas que se realizó también en Estados Unidos en el siglo pasado y donde murieron ahora alrededor de 18 estudiantes, la vez anterior alrededor de 20 estudiantes. Esto ha llevado a las comunidades científicas vinculadas con el ámbito de la psicología sobre todo a tratar de realizar diversos estudios que van dando cuenta de por qué se están produciendo este tipo de situaciones. A partir del 2015 se han realizado centros estudios vinculados con estos factores y sobre todo relacionan dos aspectos importantes. Por un lado ha tratado de hacer un perfil psicológico de aquellos ex estudiantes, de aquellos jóvenes que arremetieron contra sus instituciones educativas y por otro lado también los estudios vinculados con el porte de armas que sobre todo en estos países y en Estados Unidos específicamente se tiene mucha más libertad. Y vamos a ir relacionando por qué esto también tiene una importancia para nosotros y para nuestro país y para nosotros como comunidades y como comunidades educativas también. Bueno, vamos a centrarnos primero en el perfil psicológico. Miren ustedes que estos estudios, sobre todo de los que yo obtuve las referencias ahora que se publicaron alrededor del año 2019 nos dan cuenta de un aspecto importante y es el hecho de que solamente el 5% de estas personas que perpetraron estos crímenes tenían algún tipo de enfermedad mental. Es decir, su conducta agresiva estaba vinculada directamente con una enfermedad mental. El resto no. El resto de aquellas personas, de aquellos jóvenes que habían realizado este tipo de acciones no tenían ningún tipo de enfermedad mental. Pero entonces nos preguntamos, ¿qué pasa entonces? ¿Por qué si eran jóvenes que estaban aparentemente sanos, verdad, sin ningún tipo de alteración o sin ningún tipo de afección mental, qué les motivó para llevarlos a cometer este tipo de situaciones? Y bueno, lo primero es que no fue que los estudios dan cuenta de que las acciones que ellos cometieron no fueron productos de un impulso de un día al otro, de un momento determinado o de un arranque de iras en un momento determinado, sino que más bien fue una situación que se vino dando a lo largo de meses, incluso de años, que se vino gestando a lo largo de todo este tiempo y por lo tanto sus acciones fueron totalmente planeadas y también premeditadas. Y esto realmente nos asusta aún más porque significa que estas personas vivieron de alguna manera condiciones en sus instituciones educativas, sobre todo vinculadas a su contexto escolar, en las cuales fueron víctimas de violencia, de acoso escolar, de agresiones, de maltratos, de burlas reiterativas y prolongadas a lo largo de toda su vida escolar. Esto fue generando en ellos una suerte, podríamos decir, de un resentimiento y de un rechazo total hacia sus compañeros, hacia ese espacio donde ellos lo consideraban totalmente hostil. Y esto fue, podríamos decir, esa primera semilla que derivó en este tipo de comportamientos. Otro aspecto importante que encontraron en estos estudios es el hecho de que la mayor parte de estos jóvenes venían de familias desestructuradas, sobre todo donde alguno de sus progenitores tenía antecedentes criminales o vivían en situaciones de violencia también en su círculo familiar. Entonces la violencia no solamente era vivenciada por ellos o experimentada por ellos en sus instituciones educativas por parte de sus compañeros, sino también era vivenciada en casa. ¿Qué generaba esto en estos jóvenes? Que ellos se inclinen mucho por la violencia, por contenido, por consumir contenido de tipo sexual, de tipo sexual, de tipo violento, de tipo agresivo, es decir, todas estas connotaciones como un círculo en donde la violencia primaba como eje central. Y adicionalmente a este tipo de situaciones, ellos mostraban mucho interés por este tipo de conductas y por exhibir estas conductas, ya sea a través, sobre todo, de sus redes sociales o de sus propios comportamientos. Adicionalmente mostraban mucho interés por las armas y el poder de destrucción que éstas podían tener. Esta inmersión de estos jóvenes en este ambiente de extrema violencia generó en ellos, decían los autores, una suerte de una coraza mental deshumanizante. Miren ustedes, este término es bien fuerte porque nos hace dar cuenta de que en ellos se generó entonces una frialdad emocional que hacía que ellos miren las condiciones de muerte o de violencia sin ningún tipo de emoción, sin ningún tipo de remordimiento o sin ningún tipo de afectación emocional hacia ellos mismos. Por eso fue de alguna manera aparentemente tan sencillo, ¿verdad? El que ellos vayan planificando todas esas acciones y cometan esas masacres que fueron cometiendo en las diversas instituciones escolares. Eso en cuanto al perfil psicológico. En cuanto al porte de armas, también es una condición importante la facilidad y el acceso con el que ahora los jóvenes o las personas en general pueden acceder a este tipo de armas. Y a pesar de que, por ejemplo, en nuestro país hay una restricción en ese sentido, pero todavía nosotros empezamos a observar que ellos tienen una mayor facilidad de acceder a este tipo de armas y eso va marcando esa escalada de violencia que nosotros le estamos viviendo ahora afuera en las calles, pero que tenemos que frenar también y estar muy atentos de que no se vaya a trasladar también al ambiente educativo. ¿Qué hacer entonces frente a estas condiciones? ¿Cómo prevenir entonces este tipo de situaciones? Las instituciones educativas son las llamadas a observar a estos alumnos que podríamos decir están en una condición de mayor riesgo, de mayor vulnerabilidad para ser atacados o agredidos frente a sus compañeros. Las campañas de bullying contra el bullying, las campañas de convivencia escolar, el acompañamiento que los consejeros estudiantiles, que los psicólogos educativos vayan haciendo a sus alumnos, a sus estudiantes, van a ser pilares importantes para ir previniendo este tipo de situaciones. El formar comunidades educativas sólidas, cohesionadas, en donde prime un ambiente de camaradería, un ambiente de tolerancia, un ambiente de respeto, va a prevenir este tipo de situaciones. Y eso es lo que se esperaría justamente, que nuestras comunidades educativas sean ese espacio donde nuestros jóvenes que pueden ser víctimas de violencia afuera, o de violencia intrafamiliar, o que pueden mirar esas condiciones de violencia en su comunidad cercana, no encuentren también en sus instituciones educativas espacios donde la violencia sea permitida, donde la agresión sea pasada por alto. Si nosotros logramos consolidar estos espacios, vamos a ayudar a formar a niños y adolescentes saludables emocionalmente, sensibles frente a las necesidades de los demás, empáticos frente a lo que los otros requieren, y esto va a prevenir en gran medida esas situaciones de violencia como las hemos visto en otros países. Muchas gracias. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. El Bicentenario de la Batalla del Pichincha La Batalla del Pichincha marca un antes y un después de la denominada Real Audiencia de Quito, Colonia del Reino de España, abriendo las puertas de lo que hoy es la República de Ecuador, cuya proclamación se dio el 11 de septiembre de 1830. Ahora que conmemoramos los 200 años de esta gesta histórica, tenemos el deber de hacer una revisión de su verdadero alcance y sus consecuencias en la conformación de la realidad latinoamericana. El 24 de mayo es una fecha clave en América. Tuvo una trascendencia continental muy grande, en dos sentidos, ya que en primer lugar logró la liberación de Quito y además consolidó el avance para la independencia del Perú, que se consagró en 1824. La emancipación del actual Ecuador, como la de toda Latinoamérica, no puede ser explicada por motivaciones simples, sino por causas estructurales complejas. La independencia no fue una sucesión de hechos aislados, sino todo un proceso de una lucha global que requería el esfuerzo de varios pueblos y sectores sociales. Ellos pensaron en grande, desecharon el parroquialismo y dieron un verdadero ejemplo de unidad, que debemos seguir, sostiene el acreditado historiador y respetado académico ecuatoriano Enrique Ayala Mora. El historiador Fernando Jurado asegura que toda revolución tiene elementos ideológicos básicos. La nuestra, enorme, nace del conocimiento europeo de la ilustración, un suceso heterogéneo liderado sobre todo por el español Benito Feijó, que cuestionó el mandato de los reyes, buscó el ilustrarse en todos los órdenes humanos, fomentó los estudios botánicos y médicos, así como la experimentación y por primera vez habló de la igualdad incluyendo la de la mujer, cosa que sigue siendo postergada. Fueron los jesuitas los que entendieron a fondo el asunto, mientras los dominicos, con su Universidad Quiteña de Santo Tomás de Aquino, se opusieron totalmente al proceso. Tres personas lideraron este movimiento, Miguel Gijón León, que vivió en Madrid largo tiempo, Eugenio de Santa Cruz y Espejo y Juan Pío Montúfar a más de 3.000 metros de altura. En las faldas del volcán Pichincha, el 24 de mayo de 1822, el ejército independentista, unido bajo el mando del mariscal venezolano Antonio José de Sucre, conformado por una división de la Gran Colombia, un batallón de guayaquileños, quiteños y de múltiples regiones de la entonces audiencia de Quito, destacándose por su enorme valor, la figura del joven cuencano Abdón Calderón y otra división peruana, comandada por Andrés de Santa Cruz, a más de soldados ingleses se enfrentaron contra el ejército realista, comandado por Melchor Aymerich. La derrota de las fuerzas españolas determinó la liberación de Quito, asegurando la anexión de las provincias que pertenecían a la Real Audiencia, también conocida como Presidencia de Quito, a la Gran Colombia, liderada por Simón Bolívar. Los personajes más importantes de esta batalla fueron Antonio José de Sucre, Abdón Calderón, Daniel Florencio Oleari, John McIntosh, Félix Olazabal, Francisco Villa, a más de alrededor de 2.900 soldados de los batallones de Paya, Magdalena, Yaguachi, Trujillo y Piura, así como Las Valientes Mujeres, Gertrudis Espalsa, Nicolasa Jurado e Inés Jiménez. La batalla del Pichincha consolidó la independencia de Colombia y Perú, así como la posterior fundación de Bolivia, siendo sin lugar a dudas el acontecimiento bélico más trascendente de la historia ecuatoriana. Tuvo un total de 600 muertos, dicen los historiadores, 200 del ejército gran colombiano y 400 realistas. En una valiosa publicación del Instituto Tabaleño de Antropología, se destaca el Acta de Capitulación de Quito, firmada por Aymerich y Sucre el 25 de mayo de 1822, con los siguientes elementos principales. 1. Será entregada a los comisionados del general Sucre la fortaleza del Panecillo, la ciudad de Quito y cuanto estaba bajo dominación española al norte y al sur de dicha ciudad, con todos los pertrechos de boca y guerra y almacenes existentes. 2. Las tropas españolas saldrán de dicha fortaleza, la del Panecillo, con los honores de guerra y en el sitio y hora que determina el general Sucre. 3. Entregarán sus armas, banderas y municiones. Entre otros puntos, este valioso documento histórico determina la concesión de una amnistía general en materia de opinión, así como la obligación de conceder pasaportes a todos quienes resuelvan viajar de regreso a Europa. La gesta histórica no se habría dado si no mediaba todo un proceso independentista que se inició el 10 de agosto de 1809, pasando por la masacre de los próceres que se dio el 2 de agosto de 1810, así como con la emancipación de Guayaquil en el año de 1820. Luego de 200 años de haber logrado la libertad en Pichincha, podemos decir que la actual República del Ecuador debe retomar espacios sociales de férrea unidad nacional para vencer nuevos y poderosos enemigos que se oponen al desarrollo y progreso del país. Esos enemigos a vencer son la inseguridad, el crimen organizado, la corrupción, la falta de empleo y trabajo, la falta de justicia, la falta de salud adecuada, la falta de una moderna propuesta educativa, la falta de desarrollo rural integral, en suma, la inexistente equidad social. Únicamente seremos libres cuando tengamos los medios económicos para hacerlo. Sin seguridad económica, sin seguridad integral, esto es, seguridad social, educativa, ciudadana, laboral y ambiental, no existe posibilidad alguna para la realización de los seres humanos, ni es factible la formación de una sociedad igualitaria, fraterna, dinámica, inclusiva, honesta, segura y justa. El proceso de unidad de la población que antecedió a la victoria del 24 de mayo de 1822 es un potente faro y ejemplo que nos conduce a la conclusión de que únicamente a través de la consolidación desde la ciudadanía de un gran acuerdo nacional seremos capaces de construir un camino seguro para salir de la profunda crisis en la que está sumida nuestra patria amada. Opinión Hola, soy Andrés Castillo Maldonado y este es el comentario de la semana. Pasado el 24 de mayo pasó la fecha que estábamos contando desde el inicio del año, aquella que representa el bicentenario de la batalla de Pichincha y el recordar a los próceres de esa gesta histórica. De todas maneras todavía hay programación lista para que ustedes amigos de Telesucesos Canal 29 UHF puedan ir a disfrutar para conocer de la vida de nuestros próceres de esa gesta histórica y podamos fortalecer el conocimiento de nuestra historia y de esa época tan maravillosa de nuestra historia ecuatoriana. Hoy quiero conversar con ustedes sobre el tema de la semana el informe a la nación del presidente de la república Guillermo Lazo y no solamente del informe a la nación sino de lo que considero se debía haber resaltado en aquella disertación ante la asamblea nacional. Primero sin duda alguna durante estos 365 días lo que ha hecho el presidente de la república en materia de salud especialmente en lo que es la vacunación contra el COVID-19 es de relevancia. Eso nosotros tenemos que reconocer con absoluta objetividad porque sin duda alguna más allá del número de dosis más allá de cómo se haya hecho el proceso de vacunación más allá de cómo se juntó la sociedad civil con el gobierno para llegar a la mayor cantidad de gente en el menos tiempo posible es importante entender que la vacunación permitió a la sociedad ecuatoriana rescatar esa confianza que estaba muy venida a menos la gente no salía a la calle entre otras cosas por miedo a los contagios perdón no salía a las calles porque no sentía la seguridad de que estaba protegida por las vacunas al cabo de los 100 primeros días de gobierno el presidente Lazo sin duda alguna logró el objetivo de que los ecuatorianos recuperemos la confianza podamos salir podamos disfrutar del espacio público podamos ir a un bar a una cafetería podamos ir al estadio a ver clasificar a la selección podamos asistir a conciertos en fin que se realice toda una serie de actividades con la mayor normalidad posible y eso sin duda alguna lo debemos rescatar como una de las acciones fundamentales que marcaron el primer año del gobierno del presidente Lazo desde mi punto de vista uno de los capítulos que se le olvidaron al presidente de la república exponer el pasado 24 de mayo es justamente hablar sobre el proceso aquel de repatriación de los ecuatorianos que estuvieron en la zona de guerra en Ucrania parecería muy sencillo parecería muy simple muchos de aquellos que regresaron dijeron algo es algo cuando se les logró retornar al país sanos y salvos y definitivamente debemos entender que aquella manifestación de patriotismo que tuvo el gobierno nacional a la hora de rescatar a sus con nacionales en el conflicto de Ucrania representa entre otras cosas la vigencia del estado en el exterior definitivamente el estado ecuatoriano se hizo presente con esa cantidad de ciudadanos que vivían allá muchos de ellos becarios muchos de ellos jóvenes estudiantes universitarios que obviamente no podían tener un regreso tranquilo y gratuito si no era por el apoyo del gobierno nacional eso sin duda es un logro importantísimo del gobierno del presidente Lazo pero sin duda habrá que darle el mérito a quien le corresponde y el mérito en ese tema lo tiene sin lugar a dudas el canciller de la república Juan Carlos Holguín vaya mi felicitación para usted señor canciller por aquella acción cívica patriótica pero sobre todo humanitaria con la gente que estuvo en la primera línea de combate allá en el conflicto de Rusia con Ucrania esos son los dos temas que yo podría rescatar como positivos ahora bien en el mensaje a la nación se pudo ver una serie de temas que parecerían que no están acordes con la realidad el tema de la crisis carcelaria es una asignatura pendiente que debemos presidente de la república enfrentar con energía porque ese conflicto que está en las cárceles se ha trasladado a las calles de las ciudades más importantes del país primeramente a la ciudad de Guayaquil ahora ya vemos que en la ciudad de Quito encontramos tráfico lo que tiene los aspectos que tienen que ver con el sicariato y todos aquellos temas de inseguridad que a nosotros como ciudadanos nos perjudican y que no han sido controlados de la mejor manera posible espero que durante este año que viene se lleve adelante al menos tres aspectos fundamentales uno una profunda reforma jurídica que permita a la policía nacional y a los jueces procesar a todos aquellos que delinquen a todos aquellos que asesinan matan violan y atentan contra los ciudadanos honestos eso es fundamental y es usted señor presidente quien debe presentar a la asamblea nacional un proyecto de ley reformatoria del código orgánico integral penal que permita entre otras cosas garantizar que las penas que se imponen a aquellos que violan o atentan contra los derechos de los demás sean sancionados oportunamente no le tengamos tanto miedo presidente a lo que tiene que ver con las organizaciones no gubernamentales protectoras de los derechos humanos a ratos creemos que los derechos humanos son solamente para los delincuentes y no para las víctimas hay que proteger a esa niña violada hay que proteger a la familia de la persona asesinada hay que proteger la integridad de esa persona que fue agredida por ser asaltada a la salida de un banco hay que proteger la salud mental de ese niño que vio como tres delincuentes le matan a tiros a su abuelo afuera de un centro comercial en la ciudad de Ibarra hay que atacar con frontalidad a todos aquellos que creen que el eliminar de la faz de la tierra a las otras personas es la solución a los problemas no podemos seguir viviendo en un país en donde un padre y su esposa contratan sicarios para mandar a matar a la niña de siete meses hija del padre con otra señora allá en la ciudad de Ibarra ese tipo de cosas no se pueden permitir ese tipo de cosas hay que manejarlas con energía debemos entender también presidente que la reforma o la reserva más bien dicho económica que tiene el país es importante el tratar de estabilizar las cuentas fiscales es fundamental para tener una economía sana y que genere confianza para el extranjero pero no nos debemos agotar en eso presidente también debemos hacer que esos ahorros o esos recursos que vamos adquiriendo por distintas fuentes vuelvan al pueblo ecuatoriano no podemos seguir teniendo escuelas como las que pasan en la costa en donde no pueden volver a clases presenciales porque están prácticamente destruidas invirtamos en esos temas presidente para eso debe estar el estado para garantizar los derechos fundamentales de las personas salud y educación por sobre todas las cosas y ahora seguridad porque con la seguridad podemos trabajar podemos invertir podemos tener una serie de ventajas frente a aquellos que no la tienen presidente seguridad salud y educación y un tema con el que quiero concluir la intervención de esta semana el informe a la nación les pregunto a ustedes amigos de telesucesos se lo realiza ante la asamblea o en la asamblea esa es una duda que a mí me ha saltado porque desde hace algún tiempo para acá parecería ser que el edificio del parlamento nacional simplemente se ha convertido en el salón de actos en donde se lleva adelante la lectura de discursos cuando la constitución de la república establece con absoluta claridad que año tras año el presidente de la república presentará el informe a la nación ante la asamblea nacional es decir ante los asambleístas es decir ante ellos aquellos que votamos nosotros para que nos representen en el congreso eso lastimosamente no está sucediendo hay parlamentarios que se dan el lujo de no ir al informe a la nación teniendo la obligación legal y constitucional de hacerlo y por el contrario en lugar de tener a los asambleístas tenemos un grupo de aplaudidores que van al informe a la nación simplemente a mostrar sus mejores galas y a ver quien aplaude más duro al presidente de la república el informe a la nación no tiene que ser escuchado en el seno del congreso por los gobernadores o por los concejales o por los alcaldes o por los seguidores del régimen o por la familia del presidente o por el cuñado de la primera dama no 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 el informe a la nación tiene que ser escuchado y tratado y conocido e informado por la asamblea nacional así es que mucho me temo señores asambleístas que el pasado 24 de mayo muchos de ustedes incurrieron en un incumplimiento de funciones ya lo veremos más adelante porque la ciudadanía está vigilante y de pronto pudieron haber incurrido en una clara causal de incumplimiento de funciones y por lo tanto una clara causal para proceder con la revocatoria del mandato soy Andrés Castillo Maldonado y este fue el comentario de la semana hasta dentro de ocho días chao editorial Los políticos por Ramiro Ruiz la corrupción en América Latina juega con formas creativas de ganar dinero como la coima y el sobreprecio pero hay otra sutil y escondida que consiste en utilizar al Estado como un botín para comprar conciencias se trata del político que cede ante peticiones abusivas de ciertos sectores sociales como los sindicatos o el electorado para ganarse sus favores a costa de arruinar el país esa es otra corrupción silenciosa indetectable porque quien la autoriza no se ensucia las manos no queda con el robo sencillamente lo entrega a otro dilapida los bienes comunes en beneficio de un grupo poderoso y en perjuicio de quienes no tienen suficiente fuerza para defender sus intereses y derechos pero al mismo tiempo hay otra corrupción la del político que combina la virtud personal con las flaquezas del prójimo no le interesa el dinero o el lujo está por encima del bien y del mal pero tolera y permite la corrupción de sus empleados la corrupción es un instrumento de gobiernos un apaciguador de enemigos y una forma de recompensar a los aliados hay todavía políticos clásicos de corruptores honrados hemos llegado a una situación de desprestigio de la política y desconfianza de los políticos como consecuencia de las desfachateces que han hecho los gobernantes para complacer a un electorado que los premia y los condena los premian cuando los eligen para que les concedan oportunidades de un salario en un puesto público o de un contrato y los desprecian cuando reparten privilegios pero no han sido aventajados con este tejido politiquero hasta son reelectos en la historia de los países de américa latina el estado ha sido una fuente de comodidad y enriquecimiento rápido de los políticos y personas influyentes la sociedad vive del estado cuando el estado debe servir a la sociedad los políticos y funcionarios llegaban al poder para saquear al país en ecuador tenemos experiencias nefastas basta nombrar dos ejemplos los gobiernos de abdala bucarán y rafael correa los políticos latinoamericanos no son más ni menos corruptos que las mismas sociedades donde actúan ¿cómo? porque entregan el voto para que manejen los poderes y los destinos de las personas y de los pueblos en política no hay víctimas ni victimarios sino un triste absurdo y hasta ridículo sistema de complicidades entre políticos o entre políticos y electores también entre electores una perjudicial y perjosa tela de araña en este sistema político desapreció el mérito y la honrabilidad funcionan de maravilla los contactos los enchufes y las palancas este clientelismo pervierte el aparato de gobierno hasta hacerlo inservible este procedimiento existe por la debilidad de las sociedades civiles vivir fuera del rol de pagos del sector público es un peligro porque se puede morir de hambre con la crisis integral no hay suficientes empresas y las que hay no ofrecen ni han creado riqueza para invitar a personas a un mejor destino o más seguro de las ofertas del estado a esta situación de problemas se suma la mediocre educación no hay especialidades en cualquier población de los países latinoamericanos todos saben hacer lo mismo y el trabajo vale poco la competencia con un empleo es feroz desaparecen las oportunidades y solo queda el sector público como tabla de salvación ahora mismo hay una legión de empleados sin oficio ni beneficio han montado un sector laboral a quien nadie puede exigir responsabilidades más que burocracia son invernaderos de partidarios que trabajan poco y reciben un sueldo seguro probablemente no recibirá los votos suficientes si un candidato honrado y moderno decide hablar de méritos y promete establecer una administración con respaldo a los méritos y a los concursos de merecimientos así también la utilización cuidadosa de los bienes públicos las sociedades no exigen honestidad y buen manejo de los bienes públicos sino ventajas privilegios porciones de botín la noción del bien común se ha desvanecido o nunca había existido del todo hay alguna forma de adecentar los gobiernos y devolverle a la clase política la dignidad que ha perdido por supuesto que sí y sólo ocurrirá cuando la sociedad civil sea lo suficientemente poderosa como para ofrecer a las personas un mejor destino que aquel destino que le ha ofrecido el sector público Ramiro Ruiz Lazo no se mueve ni un tris José Hernández cuatro pelagatos el informe de la nación que el presidente Lazo presentó ante la asamblea nacional se presta para algunos ejercicios de lectura casi todos dependen de la respuesta a una pregunta con qué mensajes se quedaron los ecuatorianos que lo escucharon la inquietud es de fondo y tiene que ver y mucho con la parte formal del informe el presidente tenía a la mano un factor temporal el primer año y el segundo año y un buen vanojo de metáforas construir el puente cruzar el puente reparar las turbinas encender las turbinas para armar una gran historia prefirió un informe temático de una ventana de sectores que liquidó en 94 minutos se dirá que la fragmentación en una rendición de cuentas es inevitable pero una cosa es una secuencia de hechos y otra una gran historia con variedad de insumos el martes hubo un informe descocido y sin ejes transversales en la intervención presidencial que puede ser resumida conceptual y políticamente en dos lemas la tormenta ya ha pasado y la economía ecuatoriana está lista para despegar el presidente hizo al paso mea culpa por haber tomado decisiones en el primer año y no haberlas explicado ese es según dijo uno de sus grandes aprendizajes pero aprendió el presidente se puede considerar que este informe trazó un plan para el segundo año dio las pistas necesarias para que los ciudadanos vean para dónde va el país y acompañen al gobierno en ese marco el presidente debe considerar que así es en ese caso el informe debe ser analizado a la luz de la lógica del presidente y del equipo que lo acompaña en carón de leto él ha confirmado que gobierna por objetivos primero la vacunación luego el saneamiento de la economía y ahora la reactivación económica en este capítulo expresa un interés particular por la salud la educación la construcción vial el plan contra la desnutrición crónica infantil y por supuesto y sobre todo la seguridad en cada caso la respuesta parece ser la misma el gobierno trabaja en silencio y los resultados se darán a su tiempo como se dieron en la vacunación y en el saneamiento del problema fiscal así seguirá el gobierno que avanza en acuerdos comerciales turismo inversiones lucha contra la violencia a la mujer recuperación petrolera créditos y bonos la zona luce urgido en cambiar su método ni sus engranajes para gobernar si dijo que escucha y que es sensible ante los clamores y reclamos del país ante lo que es falta de gestión de algunos ministerios en los casos más sostenibles salud y educación dio explicaciones y ratificó mecanismos que están operando y que deben resolver a sus ojos problemas acuciosos en poco tiempo en general ratificó que no habrá giro de timón cambio de ritmo y de fichas en su gabinete nada dijo al respecto el mensaje cabe en pocas líneas este año ecuador vivió dos hazañas salvar vidas y poner en orden la economía sembró y a partir de ahora está listo para despegar se entiende que el gobierno entra a ejecutar acciones y que habrá mayor eficiencia en la gestión lazo no es explícito en estos puntos si la tormenta ya ha pasado y la economía ecuatoriana está lista para despegar cualquiera se pregunta cómo el primer mandatario piensa la política para este segundo año tampoco hubo sorpresas en ese punto él tendió la mano a los otros bloques parlamentarios lo hizo de dos maneras la primera si dijo que la posibilidad de la muerte cruzada sigue viva aunque agregó que ecuador no quiere más elecciones sino ser gobernado y eso no incumbe solamente al gobierno nacional la segunda pintó un país listo a cruzar el puente luego de que su gobierno se ha dedicado este año a construir el puente no precisó sin embargo alrededor de qué proyectos o leyes espera que el país se una para cruzar el puente de gana esa indefinición presidencial deja la pelota únicamente en su campo esto no es un error político es un rasgo profundamente tecnocrático de la presidencia de guillermo laso en ese rasgo personal él está diciendo que si es gobierno se basta solo y si es gobierno los resultados hablarán por él laso no reclama de la oposición y de los ciudadanos apoyos explícitos sino una actitud para que lo dejen gobernar no los requiere para crear una masa crítica él pide tiempo seguro de que podrá mostrar sus resultados en este informe ofreció como único cambio explicar lo que hace su gobierno que según dijo se dedicó a sembrar y prometió hasta el próximo 24 de mayo siguiendo el ejemplo de la vacunación cosechar en claro no se movió ni un tris José Hernández cuatro pelagatos el blog de la noticia con Andrés Castillo hola hola buenos días a todos viernes último día de la semana soy Andrés Castillo y este es el blog de la noticia en dos días probablemente va a volver a hacer historia el deporte ecuatoriano el próximo día domingo todos desde muy temprano estar atentos de la televisión porque muy probablemente volveremos a tener a Richard Carapaz como el gran ganador del giro de Italia del giro de Italia como dicen los italianos sin duda alguna durante estos años el deporte del ciclismo de la bicicleta se ha convertido en uno de los principales orgullos del país Richard Carapaz ha participado ya una vez en el giro de Italia quedando primero otra en la vuelta a España quedando tercero y adicionalmente en el Tour de Francia con una muy buena participación sin dejar de lado por supuesto aquella medalla olímpica que nos regaló el año anterior en las olimpiadas de Tokio entonces ahora vamos a hacer toda la fuerza posible para que nuestro crédito del ciclismo Richard Carapaz pueda alcanzar el triunfo en el giro de Italia se viene la prueba más difícil para él porque claro él ha demostrado que es un gran ciclista de resistencia que es un gran escalador que quizás esa es su virtud su principal fortaleza pero el día domingo en cambio se viene la competencia contra reloj en donde se definirá quien va a ser el campeón del giro de Italia todo apunta a que esta carrera que Richard la ha hecho con inteligencia con estrategia quizás le ha faltado un poco del equipo porque el equipo también es importante los gregarios los que acompañan los que abren camino los que evitan que los demás se le crucen le choquen etcétera no han estado a la altura de nuestro compatriota pero definitivamente el día domingo es cuando se va a definir la carrera estemos atentos hagamos fuerza estamos demostrando que los ecuatorianos somos capaces de lograr los más altos sitiales en los distintos deportes hace tiempo atrás era la marcha con Jefferson Pérez con Chocho y con todos aquellos grandes marchistas que ha tenido el país ahora el ciclismo si es que logramos sería el primer latinoamericano que gana dos veces el Giro de Italia y eso definitivamente nos debe llenar de orgullo a todos nosotros así que el domingo a primera hora de la mañana todos apoyar a Richard Carapaz soy Andrés Castillo Maldonado y este fue el blog de la noticia nos vemos el lunes chao gracias por sintonizar el noticiero telesucesos este espacio informativo llegó gracias a preescolar el parque estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer aprender y ser felices con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad comuníquese al 099 73 72 081 síganos en nuestras redes sociales facebook telesucesos quito instagram arroba telesucesos guión bajo twitter arroba telesucesos 29 youtube telesucesos hd y en nuestra página web www telesucesos punto net que tengan un excelente fin de semana hasta el lunes lo mejor lo mejor de la mañana informando para usted noticiero telesucesos las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos